El plan de renovación lumínica En el partido de General San Martín Ha logrado iluminar de a poquito muchísimas calles más Y él lo manifiesta de esta manera Y escucha a los vecinos que es lo que dice En distintos lugares de San Martín Actualmente estamos trabajando Y avanzando en un plan Que significa poder tener una buena luminosidad En toda la ciudad, en todas las calles, en todos los barrios Permitiendo de esa manera barrios más seguros Que la gente pueda sentirse mejor cuidada Porque sin duda que una calle bien iluminada como esta Mejora la situación de seguridad y la tranquilidad para la gente Está linda ahora Parece de día todo Como Intendente Ballesteres, como Naine también Se ve mucho mejor Vos vas a hacer un mandado y estás mirando todo Las luces dan la vida para mí Me da más seguridad que esté iluminado, lógico El objetivo es poder llegar al 100% En los próximos dos años Estamos trabajando para cumplir ese objetivo En cada barrio, en cada lugar Tratando de ir cubriendo Una demanda que es muy importante San Martín tenía el 60% de las cuadras Sin renovación lumínica Con una luz realmente precaria Y hoy estamos muy cerca de casi el 55, el 60% Del parque lumínico renovado Con lo cual estamos programando poder avanzar fuertemente En los próximos meses Para cumplir con este objetivo De llegar al 100% de la ciudad Además de poder iluminar Accesos que son muy importantes Como es la Avenida Marque Como es la Ruta 8 Como son las entradas de San Martín Como son las plazas, los espacios públicos Una ciudad que está bien iluminada Una ciudad que mejora en la luminosidad Bueno, da mucha más seguridad Y cuidado para los vecinos No, 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 no